¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, caray! ¡Fuerza Guerrera le quita la máscara al otro! ¡El Mosco de la Merced! ¡Es la triple A, doctor! ¡No me digas estos malandrines que tienen que hacerse! ¡Y aparece Safari! ¡El Mosco de la Merced! ¡Pues mira, sí! ¡Y es abismo negro! ¡Caray! ¡Llegaron, doctor! ¡Cómo le haría para burlar la vigilancia! ¡Y ahora sí llega el rayo! ¡Hay dos rayos! ¿Cuál será el verdadero? ¡Déjame ver por la... ¡No! ¡Bueno, el rayo es más alto! ¡No, este no puede ser, eh! ¡Pero ya le están quitando la máscara! ¡Y mira nada más! ¡Este es el felino! ¡Okey, ya! ¿Cuál es el felino? ¡Doctor, qué confusión! ¡Oye, qué es! ¡Triple A en el cuadrilátero de la México! ¡Oye, ya basta! ¡Ya basta de intermisiones! ¡Porque la triple A viene al recinto de la mejor noche libre del mundo! ¡Por qué, Ribera! ¡Pero dijeron que iba a haber mucha seguridad, doctor! ¡Yo no sé! ¡Ah, ya soltaron fuego! ¡Son los Vipers! ¡Es Electroshock! ¡Le quemaron el cuero cabelludo! ¡Ese mismo negro! ¡Con esas mañas! ¡El público ya enloqueció! ¡Se están llevando! ¡Esta es psicosis! ¡Emilio Charles! ¡Jesús Úñiga, qué pasa! ¡Oye, aquí viene Emilio Charles! ¡Persiguiendo a psicosis! ¡Vamos detrás de él! ¡Viene también a unos pasos el cibernético! ¡Los están echando a una patrulla! ¡Los están metiendo! ¡Sicosis es el primero! ¡Y se escapa cibernético también! ¡Con la máscara deshecha! ¡Allen a su seguridad! ¡Eh! ¡No que no! Bueno, pues son las palabras del cibernético que burló a la seguridad y también se lo están llevando justamente allá a la patrulla. ¡Nuestra cámara puede ver! Y bueno, pues la policía está verdaderamente ocupada con todo esto. ¿Qué pasa, Isteria? ¿Qué hacen aquí? Venimos a demostrarles que nosotros somos los mejores luchadores. Bueno, pues son los mejores o no son los mejores. Lo cierto es que en la puerta se lo están llevando también la policía. Arturo. Bueno, pues la batalla se dio de esta manera. Con razón, doctor, yo no entendía nada. ¡No, Rivera! ¡No, Rivera! ¿Por qué? ¿Por qué? Esos vipers son la piel de Judas. Y mira al negro casa. Se va sobre Electro Show. Ahí está Fuerza Guerrera sobre el Mosco de la Merced. ¡Se están durmiendo en serio, doctor! ¡Esto es histórico! ¡Llegan a la mismísima calle de Doctor Revista! ¡Que enloqueció! Ya no sabemos qué es lo que está pasando verdaderamente. La gente tiene aquí una pantalla gigante y se está dando cuenta de todo. Ya tiene que arrancarse la patrulla. Mira nada más. Hasta la gente sale. Las corretizas siguen de un lado a otro. Esto es increíble. Señoras y señores, sean ustedes testigos de la historia. En la vida habíamos pensado que pudiera suceder esto, doctor. Y es momento, señores y señores, para vengar. O las corras rudas y técnicas. A todos los aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre. A todos los fanáticos de la México y Caliceo. Para establecer un frente común. Hay que apoyar al Consejo en padrísimo. Porque esto, Rivera. Esto no se vale. Acá tenían que meterse. Pues fueron a toser. Vinieron a toserles de frente, doctor. Lo volvieron a hacer. Burlaron la seguridad. Y ahí está Porky que va a decir. Nomás no tienen el puesto de los de cabeza. ¿Por qué? Para algo hambre. No desvíes la atención, Rivera. Censurable lo de la AAA. ¿Pero por qué? ¿Quién los dejó entrar, doctor? Yo creo que había buenas medidas de seguridad. Pues tú has de ver intervenido tú y Zúñiga. Yo estoy aquí. ¿Dónde está el morral que traías cuando llegaste, por Dios? Aquí abajo, mira. Un morral de Utah. ¡Se me hace que compraste las máscaras! Bueno, pues la... Están regresando los gladiadores. Aquí la nota es que la volvieron a hacer los de AAA. La verdad que sí. Y esto no se vale. Público de la Coliseo y de la México. Unidos en un frente común. Próximo. Oye, doctor. Sí, como no. Ya están de regreso aquí los Vipers. Se los había llevado la policía. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Sí, señor. Aquí estamos. Y miren el escándalo. Ya regresaron los Vipers. Y vienen a provocar otra vez a la gente de la México. Electroshock está muy enojado. Lo podemos ver con nuestras cámaras. Y la gente grita, fuera, 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 fuera. De verdad que estos Vipers están en un estado verdaderamente bestial, doctor. Efectivamente, señoras y señores. ¿Por qué? Irrespetuosos, por Dios. Pues yo no sé ni de qué se trata. Yo cuando al principio vi, doctor, vi que salía el Guerrero Negro. Vi que salía Fuerza Guerrera. No, Rivera. Vi que estaba muy grande. No, Rivera. Te conozco, Bacalao. Pero yo vi eso. No, se me hace. Se me hace que tú sabías. Tú sabías, Rivera. Yo estoy aquí como voy a saber a qué hora llegaban o si iban a venir. Pero lo que sí armaron la escandalera. Esto nada más nos da margen para que el día 17 vean padrísimo. Ah, que compraron boleto. Compraron boletos. Pagaron boletos. Estoy de acuerdo. Y es el momento, señores y señores. Todo el público de la México y la Coliseo. Un frente común, Rivera. Sí, para apoyar a la triple A. Ah, no, eso no es cierto. Ah, bueno. Van a apoyar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, está bueno. Todos a la arena, a la Plaza de Toros, México. Qué increíble esto, doctor. Ya ahora sí se van las patrullas. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si compras el boleto, nadie te puede impedir entrar, ¿eh? Por eso, y ya ve que dice que yo el costal. El costal es porque soy maldito. Pero bueno, aquí está. Ellos se metieron. Pero tú les diste la máscara. Tenemos que abrir una línea de investigación, Rivera, contigo. ¿Caiga quien caiga? No, no, no se trata de tanto, pero ¿sabes qué? Tú les diste las máscaras aquí adentro. Si alguien le va a los Vipers es Zúñiga. Y Zúñiga, mire, ya cuando se fueron, ya queda tranquila la calle de Doctor La Vista después de que hubo fuego. Pues caray, esto le da una vida el día 17. Yo vi dos felinos, dos rayos de Jalisco, dos Blue Panther, tres Fuerza Guerrera, dos cubeteros, 14 referis, dos hermanas de los mismos. Y nadie sabía explicarme qué rayos pasaban. Efectivamente fue una confusión generalizada. Amables amigos, vaya frente común. Vaya barricada que formaron los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre ante esta intromisión. Pero esos Vipers. Violaron el espacio de la México y eso no se vale. Pero pagaron boleto, doctor, los Vipers. Qué bárbaro, andaban con el chambuco adentro, eso no se puede negar.